Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un truco con esto, con el toldo, con el tarp que llevamos en la mochila o que solemos llevar para nuestras actividades. El truco va a consistir en lo siguiente, en poder recuperar a un herido y transportarlo hacia una zona más segura o hacia el rescate. En primer lugar, ¿qué tipo de herido? En este caso vamos a transportar a un herido de carácter leve o moderado que tenga una imposibilidad de caminar. Me refiero a un tobillo roto, un esguince o cualquier cosa similar. Que sepamos o veamos señales claras de que no tiene ningún tipo de herida interna y que, por supuesto, esté consciente y pueda colaborar en la medida de lo posible. No vamos a usar esta técnica con heridos que estén inconscientes, que no sepamos si se han golpeado la cabeza, etc. Es preferible no mover al herido en esos casos, llamar al 112 y demás. Vamos a poner una situación concreta. Por ejemplo, estoy en esta rambla, imaginamos que estamos haciendo una ruta, cruzando por estas zonas, estas zonas es terreno sobre todo descompuesto, por las crecidas y demás. Imaginaos que uno de los compañeros se resbala, se cae, o bien se dobla el tobillo o bien se parte el tobillo, se lo rompe o similar y no puede seguir andando. Entonces, ¿cómo haríamos si vamos solos, solo una pareja, por ejemplo, para poder rescatarle, para poder al menos sacarlo de la rambla, si puede venir una crecida o simplemente para evitarle el frío, llevarlo a una zona más segura para poder asistirlo allí más cómodamente? Así que vamos a ver ese caso. Y lo vamos a hacer con un material de nuestra mochila, que es el toldo. Hay que tener claro que cuando usemos esta técnica, vamos a tener que abandonar, o completamente o por un rato, el resto del material, ya que no vamos a poder llevar la mochila si llevamos al herido. Así que dejamos la mochila aparte o la dejamos en zona segura, para después volver a por ella o directamente para dejarla ahí, cuando esté el herido atendido y se lo han llamado las asistencias, volver a por nuestro equipo. Sin más, vamos a verlo. Muy bien, pues, aunque no se me vea, espero que se me oiga bien. Tenemos aquí el tarp y lo que vamos a hacer es configurarlo para poder llevar a un herido leve en las piernas. Lo vamos a extender por completo, cara arriba. Yo creo que ahí se va a ver mejor. Vale, pues, juntamos estas dos esquinas y hacemos un triángulo. Así de sencillo. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es coger estas dos puntas y ir girando hasta terminar la longitud del toldo. Nos vamos desplazando y vamos girando de todo el toldo. Así, en un momentito, ya tenemos la herramienta necesaria con el grosor necesario para poder transportar a un herido. Muy bien, aquí tenemos a nuestra voluntaria. Le hemos puesto una especie de... Simplemente para simular que estuviese el tobillo torcido y tal. No sería lo más adecuado. Lo mejor es poner una célula con una venda. Y vamos a proceder a poner el tarp para poder llevárnosla. ¿Cómo lo hacemos? Lo pasamos por debajo de las piernas. Más o menos ahí, a mitad. ¿Vale? Medio tarp por allí, medio tarp por allí. Ahora hacemos aquí un pequeño bucle y lo pasamos por debajo de sus brazos. Así. Pasamos un trozo de tarp aquí. Ahora, el otro trozo del tarp lo pasamos igual, por debajo de su axila hacia el otro lado. Hacemos un bucle y pasamos un trozo del tarp por aquí. Aquí igual, nos dejamos margen, hacemos otro bucle y pasamos el otro trozo. Vale, nos aseguramos que tenemos margen para después coger. Yo creo que más o menos ahí iría bien. Y ahora simplemente hacemos aquí un nudo llano, pero en la segunda vuelta cogemos un bucle para que no se deshaga. No sé si se estará viendo. Grabar esto es muy complicado. Bien, una vez que lo tenemos ya así, lo que es el arnés, lo que vamos a hacer es... Vamos a colocarnos. Muy bien. Ahora, ella me ayuda con la pierna que tiene más o menos buena. Vale. Muy bien. Así podríamos llevarla manos libres, podemos coger un par de bastones y ayudarnos. Así la podríamos llevar con poco esfuerzo. ¿Veis cómo se queda? Se queda por aquí debajo, cogido. Ella no cae hacia abajo, ni puede... Échate para atrás. Ni puede caer hacia atrás porque está atada. Me quedo pegado. Esta sería la manera de transportar a un herido en un pie una sola persona. Así podemos más o menos, con esfuerzo, salir de una zona de peligro como es esta rambla e ir hacia un lugar donde podamos montar un refugio más o menos estable. Bien, voy a llevarla al hospital y ahora terminamos el vídeo, ¿vale? ¡Chocas, compañera! ¡Bien! Bueno, ya lo habéis visto. Una manera sencilla y complicada. Sencilla porque fabricar un arnés para llevar un herido con un toldo no requiere de complicación ninguna y además se hace bastante rápido. Complicada es lo que es echarnoslo encima al herido. Es difícil. No siempre va a estar en una posición idónea. No siempre va a estar suficientemente elevado de nosotros. Y hay veces que si está tumbado en el suelo, pues cuesta bastante. Hay que darse la vuelta, hay que flexionar con brazos y piernas hasta poder subirlo. No es fácil. ¿Se puede? Sí. Y una vez que está cargado el herido, es bastante cómodo, entre comillas, lo que es transportarlo para salir de una zona de peligro. Particularidades de esta técnica. Solo podemos emplearla con heridos, que solo sea, por ejemplo, una pierna, un tobillo, un pie dislocado, etc. Una rodilla dislocada, hasta ahí. Y ahora preguntemos a nuestra accidentada si es cómodo para ella el ir subida en este tipo de arnés improvisado. Pues para el accidentado es bastante cómodo. Te puedes resbalar un poco, pero en la posición que está y en que te lleva es muy cómodo. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta técnica y que nunca tengáis que usarla. Nosotros nos despedimos hasta un siguiente vídeo. Recordad darle a like y ver los vídeos. Comentad lo que estiméis oportunos. Y suscribíos al canal de Instagram de Lidia. No lo perdáis. Que veáis las fotos tan chulas que hago. Exacto. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.